bienvenida bienvenido estamos comenzando una nueva edición de punto une estos son los adelantos especies invasoras un relevamiento desde el secoal consejos sobre salud desde asuntos sociales una aplicación que optimiza el análisis de sentencias judiciales la universidad nacional del nordeste lanzó la cátedra libre del impenetrable cortometraje desde la facultad de arte diseño y ciencias de la cultura punto une inicia de esta manera empezamos punto une vamos a compartir esta entrevista que le hemos hecho a quienes investigador desde el secoal mariano santa juliana nos comenta más acerca de este relevamiento que tiene que ver con especies invasoras cuáles son las especies invasoras que tenemos a nuestra región bueno especies invasoras que más notoriedad tienen hoy en día por ejemplo son lo que es el jabalí europeo que ahora se declaró como plaga en corrientes podemos ver el ciervo axis también que está causando muchos impactos económicamente después en plantas por ejemplo se prohibió lirio amarillo entonces a raíz de todo eso también urge la necesidad de poder armar una lista de especies ya sea exótica invasoras y potencialmente invasoras para nuestra zona de ciervo y corrientes que sirva como un método digamos de control para las autoridades y también para futuros científicos como como afectan esas especies que ingresan en el ecosistema justamente a este a esta vida bien las especies introducidas desde otras regiones pueden permanecer digamos como solamente exóticas en lo que es la ecología propia de la invasión cuando una especie supera la barrera digamos de lo que es la el cultivo o la comercialización digamos puede llegar a ser invasora y una especie invasora ya es aquellas que causan impactos ambientales y económicos en hablando digamos desde el punto de vista del hombre pero ambientalmente vamos a ver por ejemplo como se encarga de desplazar otras especies que pueden ser nativas aumenta rápidamente su tamaño poblacional eso causa digamos que compitan fácilmente con otras especies a veces llegan sin enemigos naturales entonces pueden justamente crecer desproporcionadamente y bueno lo que nosotros más vemos hoy en día es el impacto económico que causan no tanto ese impacto ambiental que es lo que más estudiamos nosotros pero bueno le damos ese enfoque económico para que pueda llamar más la atención de la gente y en qué sentido perjudica en el panorama económico bueno en el panorama económico por ejemplo los más conocidos son las malezas las malezas son especies exóticas invasoras que van a justamente competir o van a introducirse en el área de los cultivos entonces baja la productividad de los cultivos que se utilizan y ambientalmente sí o sí una especie invasora altera el ecosistema siempre es así sí ya la definición de especie exótica invasora es justamente el impacto ambiental y económico que causa porque una especie exótica como te digo puede permanecer exótica lo que nosotros conocemos como introducida o naturalizada que es cuando forma una población estable pero no se dispersa por toda la área geográfica donde fue introducida esa es la definición propia de invasora ecológicamente hay un sinfín digamos de teorías y demás de cómo una especie de invasora logra llegar a distribuirse geográficamente lo que te puedo decir rápidamente es que justamente para que sea invasora tiene que haber unos ciclos de reproducción y sobrevivencia elevado de la especie para que pueda reproducirse y asentar poblaciones que puedan sobrevivir y expandirse muchas veces las introducciones se han realizado para querer aumentar digamos nuestro mayor número de especies en la argentina sin conocimiento de lo que podía implicar y pasó con el castor se trajo otra rata se llama rata almizclera que era utilizada para su piel como se dan esas introducciones puede ser voluntariamente o puede ser involuntario por ejemplo vos trayendo una planta del exterior no sabés que puede traer insectos en ella que son invasoras que llegan a ser invasoras acá claro prever tal vez o generar políticas que apunten a estos controles ¿no? ¿es necesario prevenir o pensar previamente que esto puede suceder? sí, sí, hoy en día hay mucha más conciencia incluso tengo entendido que hay reglamentaciones y muchos puntos de control antes no se tenía eso, antes se traía y bueno después se pensaba qué hacer con eso que justamente es un problema porque el costo que te da vos erradicar esa especie una vez introducida es mucho más alto que prevenir esa introducción a largo plazo una especie invasora que no se controla ¿qué podríamos esperar que genere en el ecosistema? básicamente una especie que no se controla o que ya es difícil ya tiene poblaciones muy extensas, termina en un difícil control es decir a veces la única solución es por ejemplo el no accionar porque si vos haces una estrategia de mitigación por ejemplo puede ser que te salga mal entonces eso estamos hablando de poblaciones muy extensas como por ejemplo el gorrión el gorrión vos no te imaginás digamos una especie muy carismática no te imaginás que es una especie invasora y que lo encontrás en todos lados en diferentes proporciones fíjate como vos ves una, no sé, gorriones por la calle y no vas a ver otras especies digamos alrededor es muy difícil la faloma también son ya especies muy difícil de erradicación que necesitan se necesita pensar muy bien las estrategias que se van a utilizar para erradicarlas claro ¿las especies para ser consideradas invasoras sí o sí tienen que ser exóticas o pueden ser nativas? sí, la definición ecológica sí o sí admite digamos estos pasos que te conté una especie es exótica, es decir proveniente de otra área geográfica es introducida a una área geográfica distinta a la suya de ahí esa especie puede, es decir, puede digamos no prosperar o puede prosperar y ya se llama otra etapa que se denomina naturalización donde esa especie justamente empieza a formar poblaciones estables después el otro paso ya es la invasión donde se expande esa área geográfica entonces respondiendo a tu pregunta si considerando esto tenemos que digamos una especie tiene que ser exótica para poder ser invasoras se supone que las especies nativas viven en el equilibrio del ecosistema sí, sí, ya digamos una especie nativa puede digamos causar ciertos impactos económicos desde el punto de vista del humano pero bueno eso ya es más antropocentrista la definición en sí de invasión no tiene en cuenta ningún término antropocéntrico o sea no tiene en cuenta incluso el término de plaga que eso ya es algo nuestro desde un punto de vista humano en el caso de las especies exóticas animales el coto de caza como una manera de control ¿cómo se ve eso? nos gusta o no es un método de control para especies exóticas invasoras y más cuando ya como te contaba hoy están en una etapa más tardía de este proceso introducción, naturalización, invasión es decir ya no es un método preventivo para que no se establezca la especie sino que ya es un método ante justamente una invasión acelerada de la especie entonces es uno de los métodos que se utilizan para controlar estas especies para mitigarlas a ver por ejemplo hace un poco tiempo se prohibió una especie de una planta que era invasora y los comentarios de la gente por ejemplo era bueno ¿por qué no la dejas si es linda? si al final es planta a mi me parece muy interesante poder o sea tenemos que extender nuestra investigación hacia la sociedad y también expresarlo en el lenguaje vulgar es decir poder explicar qué implica que sea una especie invasora explicarle a la gente que es de otro lado que nosotros tenemos nuestras especies nativas que hay que cuidarlas porque en otro lado no las vamos a encontrar especies endémicas también por ejemplo que están sufriendo las consecuencias obviamente ya te digo no lo vemos porque estamos viendo siempre lo económico pero no estamos viendo el impacto ambiental que causan entonces a mi me preocupa mucho eso de poder digamos difundir nuestro trabajo y expresarlo en un lenguaje que pueda ser entendido para la sociedad traduciendo esto de estos términos de especie invasora y darle ejemplos de que está haciendo con nuestra forma nativa por ejemplo un momento de la primera pausa en el programa ya seguimos unemedios es el portal de noticias de nuestra universidad ahí vas a encontrar novedades de nuestra comunidad científica facultades institutos podcast videos de entrevistas contenido multimedia y radio un en vivo ingresa a medios.une.edu.ar unemedios el portal de noticias de tu universidad el sistema de calificación de calidad QA Star Rating le otorgó a la Universidad Nacional del Nordeste la calificación tres estrellas una gran distinción QA Star es el sistema de evaluación universitaria más grande del mundo y establece el desempeño de las instituciones educativas a través de ocho categorías nuestra universidad obtuvo cinco estrellas la máxima calificación en la categoría de enseñanza y cuatro estrellas en la categoría de empleabilidad que mide el éxito de los egresados para vincularse profesionalmente con el mundo laboral además de resaltar el gran aporte del arte la cultura e innovación la alta calificación otorgada por la QA Star Rating ratifican la calidad y el prestigio a nivel nacional e internacional de nuestra educación superior UNE innovación e inclusión para el futuro Continuamos con Punto UNE la doctora Cecilia Timoniuk desde el área de salud de asuntos sociales nos comparte algunos consejos sugerencias para el cuidado de la salud nosotros ahora estamos teniendo como una mayor cantidad de humo sí que son partículas de hollín vamos a decir que al respirar van a ir como a depositarse en nuestra en nuestro sistema respiratorio sí y eso puede generar un cuadro respiratorio de tos sensación de falta de aire congestión nasal porque las partículas que son muy pequeñas pasan nosotros en todo lo que es nariz tenemos unos pelitos que hacen como filtro sí estas partículas atraviesan algunas quedan atrapadas pero otras atraviesan entonces pasan a lo que es tráquea y pulmón y bronquios entonces puede generar una situación de sensación de falta de aire o tos catarros y digamos catarro en el sentido de que vamos a defendernos de esas partículas sí entonces esa sería como la condición del aire en estos momentos usar barbijo lo más que se pueda y aquellas personas que hacen deporte por diversión o como un hobby disminuir digamos el tiempo de exposición sí eso por un lado y por otro lado por ejemplo en las casas cerrar todo lo que sean ventilaciones utilizar el aire acondicionado por ejemplo que también estamos con temperaturas un poquito más elevadas en la función ventilación sí que es la que va a hacer como circular el aire y no dejar tanto humo adentro de la casa sí obviamente evitar el uso de chimeneas evitar fumar sí esto es algo importante porque va a generar más humo dentro de los hogares digamos sí y aquellas personas que tengan alguna condición respiratoria como alguna alergia asma ante cualquier síntoma consultar a su médico de cabecera lo ideal es no automedicarse salvo caso que tenga por ejemplo un síntoma dígase fiebre dolor de cabeza en ese caso un analgésico de los comunes paracetamol en lo posible porque somos zona endémica de dengue entonces si estás con fiebre lo ideal es que no tomes ningún otro analgésico que no sea solo paracetamol y consultar siempre consultar evitar automedicarse sí seguimos con punto une ha llegado el momento de compartir un material que tiene que ver con un desarrollo local inteligencia artificial vamos a hablar de una aplicación que permite optimizar el análisis de casos de varias sentencias judiciales bueno yo soy Francisco Pablo Vargas soy estudiante avanzado de ingeniería eléctrica también estudiante de la diplomatura universitaria en ciencia y datos de la UNE bueno bajo un convenio de la empresa Legal Hub con la UNE se realizó un trabajo con diferentes alumnos de la diplomatura que salió premiado en las jornadas argentinas de informática realizadas en Bahía Blanca el mes de agosto pasado el trabajo premiado en el congreso se titula extracción de entidades en sentencias judiciales utilizando llama 2 que básicamente consistió en aplicar diferentes técnicas de procesamiento del lenguaje natural a sentencias judiciales para luego entrenar un modelo open source un gran modelo de lenguaje open source para poder realizar extracción de entidades que luego se utilizan para hacer un cálculo que este cálculo generalmente sirve para las aseguradoras para poder prever cuanta liquidez necesitan para solventar los gastos de un juicio justamente por un accidente de tránsito también puede ser laboral accidentes laborales pero bueno nos centramos más en la parte de tránsito y para también un abogado puede servir para saber si realizar una conciliación antes si bueno o sea justamente abogados y aseguradoras le sirve esto prever cuánto puede llegar a en el caso de la asegurada tener que pagar ese juicio en el caso del abogado a ver si concilia antes o empuja a una segunda instancia algo muy importante es que la empresa no tiene la capacidad de procesamiento que se requería para realizar el entrenamiento de estos modelos por lo que nos apoyamos mucho en los servidores del Seconea que son que es el centro de cómputo de alto rendimiento que tiene la UNE bueno estos servidores se encuentran equipados con GPUs de alto rendimiento de la marca Invidia las cuales son esenciales para este desarrollo y hubieran sido imposibles de hecho sin ellas es muy importante poseer este equipamiento y la verdad que tuvimos mucha suerte en la que la universidad pudiera proveerlo ya que bueno hubiera sido imposible investigar lo que todo lo que se realizó y todo lo que se sigue realizando sin ese aporte Continuamos con punto 1 el Consejo Superior aprobó la Cátedra Libre el Impenetrable estará en funcionamiento en el ciclo electivo 2025 para poder participar debatir analizar te presentamos el siguiente contenido se acaba de aprobar en el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste Cátedra Libre del Impenetrable es un espacio de formación y de articulación que tiene la universidad con el territorio en la provincia del Chaco y forma parte de un proyecto integral que tiene la universidad junto a organismos de la provincia y espacios privados para llevar adelante un proyecto integrador de desarrollo del Impenetrable chaqueño la Cátedra Libre del Impenetrable inicia su convocatoria en este 2024 para dar inicio en el 2025 junto con una expansión de actividades dentro de la universidad y en el territorio involucra aspectos culturales de desarrollo productivo y ambientales forman parte de este proyecto el Centro Cultural Nordeste la Secretaría de Extensión de la Universidad Codeste y SEGAE que son los espacios dedicados al ambiente al cuidado del medio ambiente que tiene la universidad la Cátedra Libre está organizada en diferentes módulos como dije módulos que tienen que ver con aspectos culturales y patrimoniales otro módulo dedicado al desarrollo productivo y otro al desarrollo ambiental pero además tenemos un cuarto módulo que es el integrador que tiene que ver con el trabajo en territorio para poder desarrollar propuestas que estén vinculadas justamente al desarrollo de esta área del impenetrable chaqueño así que convocamos a todos los interesados a formar parte de este proyecto inusual para la provincia del Chaco a que nos acompañen participen porque entre todos somos parte del desarrollo cultural productivo y ambiental del impenetrable chaqueño en un rincón mágico del mundo se encuentra el impenetrable chaqueño un tesoro natural y cultural que espera ser descubierto la cátedra libre del impenetrable chaqueño patrimonio natural y cultural te invita a sumergirte en un viaje de aprendizaje descubrimiento y compromiso promoviendo la comprensión y valoración del impenetrable chaqueño fomentando la investigación científica social y cultural en la región contribuyendo al aprendizaje interdisciplinario desde las 3 líneas estratégicas sustentabilidad social económica y ambiental explorarás la riqueza de su biodiversidad y la cultura regional conectando con los pueblos originarios juntos construiremos un futuro mejor para el impenetrable chaqueño tus ideas y compromiso marcarán la diferencia en la conservación de este tesoro único ha llegado el momento de una nueva pausa en el programa ya regresamos UNEMEDIOS es el portal de noticias de nuestra universidad ahí vas a encontrar novedades de nuestra comunidad científica facultades institutos podcasts videos de entrevistas contenido multimedia y radio UNE en vivo ingresa a medios.une.edu.ar UNEMEDIOS el portal de noticias de tu universidad momento de cortometraje en el programa es cuestión de tiempo es la propuesta cortometraje desde la facultad de arte diseño y ciencias de la cultura online se hace tarde nadie este mal tiene que vivir pares sangrionyos ya no me puedes decir que no porque si me dijiste que no hubo una niña ahora le hiciste en un mejor hogar Cuenta recuerdo, ¿qué haces? Pero cómo llegará tal vez. Yo, me enelenco a llegar, ¿me a buscar? Ay, perdí, yo. Es así, es es pecore, ¿no? Pero cambié esa cara, dale, que entran con Archie, vamos tarde. Sí, dije que no me puedo ir, Natalia. ¿Qué haces? Ahí, ¿qué haces? ¿Restina? No, no, ni idea. Ya está, ya está. Yo no. Ahí está. Llegamos tarde. Yo no puedo llegar tarde. Y vos me dijiste que iba a morir las dos. Me prometiste que iba a morir las dos. Natalia, no nos vamos a llegar tarde. Si vamos ahora, vamos a llegar bien. Pero somos hace tarde. ¿Qué decís? Tú nunca le vas a llegar tarde. ¿Pero qué salís ya? Natalia. No fue. No fue. Tiene gente de eso. No hace tanta falta decirle tanto. No fue. Se te hace tarde. No. 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 Llegamos a la parte final de una nueva edición de Punto Une. Como siempre, la invitación para que puedan ingresar a medios.une.edu.ar y tener toda la información de la universidad. También la invitación para que nos sigan en las redes sociales. Une Argentina y escuchar la radio de la universidad a través del 99.7. Será hasta un próximo programa. ¡Gracias a todos!